Muy buenos días, con fecha de viernes 2 de julio 2021 estamos actualizando nuestro informe de vapores o ejercicio de valorización de vapores mejor dicho. El precio de cierre al día 1 de julio fue 62,39 pesos por acción y nuestro precio objetivo hoy fue revisado al alza a 80 pesos por acción. Por lo tanto la recomendación es comprar considerando que es una acción de riesgo alto. ¿Cuál es la tesis de inversión? La participación de vapores en Hapagloid alcanza un 30% de su propiedad y constituye su única inversión. En los resultados del primer trimestre de 2021 Hapagloid reportó un EBITDA de 1.909 millones de dólares versus 517 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 lo que representa un crecimiento de un 269%. Asimismo el EBIT de Hapagloid del primer trimestre de 2021 alcanzó los 1.539 millones de dólares versus 176 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Es decir un 774% superior al registrado en igual periodo del año anterior. Y finalmente la utilidad neta de Hapagloid durante el primer trimestre de 2021 ya fue de 1.451 millones de dólares, muy por sobre los 27 millones de dólares registrados durante el primer trimestre de 2020. En el informe escrito va un cuadro comparativo digamos el primer trimestre de 2021 versus el primer trimestre de 2020 de Hapagloid. También hemos realizado un ejercicio de valorización de vapores como sociedad de inversión. Primero que todo hicimos un ejercicio en que tomamos el precio spot o mercado de Hapagloid y el de vapores para de esa forma deducir el castigo que está aplicando actualmente el mercado. Tomamos el precio de mercado de Hapagloid de 191,9 euros por acción el día de ayer, la participación de vapores en Hapagloid 30%, los datos de vapores a marzo de 2020, el tipo de cambio dólar-euro de 1,1848, un tipo de cambio CLP dólar de 741,5 con lo que llegamos a que el valor económico de liquidación de liquidación de vapores es 166,87 pesos por acción. Por lo tanto, dado que el precio de cierre de vapor el día 1 de julio es de 62,39 pesos por acción, entonces se puede afirmar que la acción de vapores se está lanzando actualmente con un castigo de 62,6 por ciento. Posteriormente hicimos un cálculo para calcular el precio objetivo de vapores y bajo un criterio conservador consideramos un precio objetivo de Hapagloid que representa el 60% de su precio de mercado de hoy día, es decir, 115,14 euros por acción. Es decir, estamos estimando que el precio de mercado de Hapagloid hoy día está sobrevalorado, entre comillas, suponemos que el mercado no nos equivoca en forma sistemática, pero aún así, pensando en forma conservadora, decimos, ¿sabes qué? Se está dando una coyuntura muy especial y por eso es que Hapagloid alcanza este precio de mercado, por lo tanto pondremos un precio de Hapagloid conservador que será de sólo 115,14 euros por acción, los mismos datos anteriores de dólar-euro, de tipo de cambio chileno, con un castigo holding, eso sí, de 22 por ciento y es que llegamos al precio objetivo para vapores de 80 pesos por acción. Considerando entonces el precio de cierre al 1 de julio de 2021 de 62,39 pesos y nuestro precio objetivo de 80 pesos por acción, implica un upside de 28,3 por ciento, por lo tanto nuestra recomendación es comprar. En el informe escrito también adjuntamos un gráfico del aumento de los precios de los transportes marítimos para que ustedes lo vean, cómo va, compara un, el costo de transporte para un container de 40 pies y también las tarifas de flete por las principales rutas internacionales, donde verán el alza significativa que están evidenciando los transportes durante este año 2021. El informe completo lo pueden ver en nuestra página web www.rentacuatro.cl análisis y estudios en informe de empresas. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio Renta4.